hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente para mí es un gusto estar compartiendo una nueva receta con ustedes en esta ocasión vamos a preparar unos panes que se llaman mataniños nomás que no encontré en la panadería otro pan que es muy diferente a este fue lo único que encontré porque los panes para el mataniños están más grandes y les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar vamos a poner zanahoria ya la tengo picada también le voy a poner tomate también tengo chile a chile de éste que le dicen pimentón también tengo aquí cebolla picada también tengo aquí una cucharada de sal y una cucharada de sazonador también voy a usar una barrita de mantequilla también voy a usar mayonesa mostaza y salsa negra esta es la terrilla aquí también le voy a poner repollo esto lo tengo que picar muy muy finito voy a preparar dos clases de panes mataniños uno va a ser de jamón y los otros lo voy a hacer de carne de soya aquí tengo una olla ya con agua caliente lo que vamos a hacer es coser la carne de soya y aquí la vamos a dejar por unos cinco minutos ahora lo que voy a hacer es picar el repollo para poderlo guisar hay que se tiene que picar muy muy finito porque recuerden que para unos panes miren la carne de soya ya está cocida ahora lo voy a poner en un colador de estos para que se le caiga todo del agua y miren aquí tenemos una cacerola que vamos a avisar todo el repollo que piqué le voy a poner una barrita de mantequilla esperamos que se derrita todo para poder agregar el repollo aquí tenemos ya de reciba la mantequilla vamos a agregar la mitad del chile tenemos picado también la mitad de las cebollas no revolvemos y ahora le voy a agregar toda la zanahoria vamos a agregar el repollo y y y de ultimo le ponemos la sal y tambien el sazonador aqui le voy a agregar el sazonador y aqui lo dejamos unos 5 minutos para que se guise muy bien el repollo y todos los ingredientes que le puse miren el repollo ya esta listo ahora lo que voy a hacer es guisar la carne de soya aqui en la cacerola voy a poner un poco de aceite esperamos que se caliente para poner la carne aqui en la cacerola vamos a agregar chile la cebolla y el tomate aqui le voy a poner una cucharadita de sal le pueden poner sal al gusto ahora le voy a agregar la carne aqui lo vamos a dejar por unos 5 minutos miren aqui ya tengo todos los ingredientes ya listos miren aqui tengo la carne de soya aqui tengo tambien el repollo que prepare miren y miren los panes ya los pase por el comal ya estan tostaditos antes de rellenarlos y comenzamos a prepararlos primero le ponemos mayonesa hoy le voy a poner mostaza hoy le voy a poner mostaza tambien le voy a poner de la salsa dulce y le ponemos tambien el repollo y le ponemos el jamon y le volvemos a poner las salsas y este va a ser el primero que hacemos con jamon ahora vamos a hacer el otro pan que va con la carne de soya miren ya le puse mayonesa le ponemos mostaza y tambien le pongo de la salsa dulce tambien le pueden poner quecha aquí le ponemos ya el repollo y le ponemos la carne de soya estas son las unicas versiones que a mi me gustan el otro que es nuevo que ha salido no me gusta por eso prepare nomas estos dos panes miren como quedo bueno esto fue todo lo del video espero les haya gustado y apoyenme suscribiéndose al canal y compartiendo los videos y si les gusta denle un dedito arriba y nos vemos hasta la próxima que Dios los bendiga bye